Hola familia linda, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir un vlog, les quiero compartir mi día a día, así que espero que les guste este video. Y también si tú eres nueva o no por aquí, por favor suscríbete al canal, regalame un like si te gustó este video. Y bueno, ahora sí, sin más nada que decir, vamos a empezar con este video. Bueno familia, el otro día estuvo haciendo mucho viento y cayeron muchas hojas acá en mi casa, acá en el patio, acá atrás y hacia adelante. Así que quiero que me acompañen a juntar todas esas hojas porque sí hay muchas hojas, porque sí hizo mucho viento ese día y cayeron muchas hojas. Les voy a mostrar cómo está el día de hoy, miren cómo está el día. Está haciendo sol, no mucho, miren. Ahí pueden ver cómo está el día, miren. No está haciendo mucho sol, pero voy a aprovechar antes que llueva porque hoy dan lluvias. Así que quiero aprovechar, antes que llueva, a juntar las hojas que están en el patio. Así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Miren, les quería mostrar este cubrecama que mi mamá estuvo comprando el día de ayer. Miren qué lindo que es. Es de dos plazas y media. Y le queda súper bien para esta cama. Miren qué lindo que es. Este color es un color como fucsia. Bien lindo. Miren qué lindo que es. Tiene estos detallitos ahí en blanco. Con estas flores. Me parece que son flores. Así que nada, les quería mostrar el cubrecama que mi mamá estuvo comprando el día de ayer. Miren qué lindo que es. Tiene dos colores. Tiene un color verde-gris. Así que después les voy a estar mostrando una foto de cómo se mira del otro lado del acolchado. Y ahora voy a estar pasando a juntar esta ropa que tengo acá en la soga porque ya estaba limpia y seca. Esta ropa la estuve lavando en la mañana, así que ya estaba seca completamente. Así que la voy a estar doblando muy bien. Y la voy a estar guardando en su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! miren cómo está el cielo y está haciendo un viento miren nada más el viento que está haciendo yo estaba editándoles un vídeo y les vine a grabar porque estaba súper feo mío miren cómo está el día escuchan el viento miren cómo vuelan las hojas parece que va a llover así que les va a mantener así que nos mantengo al tanto de la lluvia o la familia linda buenos días feliz viernes estoy grabando un día viernes porque se acuerdan que les grabé la última vez fue el lunes cuando estaba la tormenta súper fea bueno hoy ya no hoy está un sol precioso pero el día de que limpiar mi heladera quiero que me acompañen y como pueden ver estoy en buzo porque está haciendo un poco de frío acá en argentina estamos a 17 grados por acá les pongo lo que significa en fahrenheit así que pues vamos a estar enviando mi heladera y también algunas cositas más así es que quiero que me acompañen así que quédate viendo el resto del vídeo porque vamos haciendo muchas cositas el día de hoy quiero preparar una mezcla de vinagre y agua para limpiar y agua para limpiar mi heladera así que nada vamos a comenzar con la limpieza de mi heladera bueno familia como siempre le va a estar mostrando el antes de cómo está mi heladera bueno familia así se encuentra mi heladera miren cómo están no hay nada de organización por acá quiero sacar todo limpiar muy bien porque si tiene bastante tiempo que no la hago una buena limpieza profunda alrededor de dos meses así que miren tengo que limpiar acá también miren cómo está ahí está súper sucio una manchita miren así que vamos a limpiar todo esto muy bien porque si como pueden ver están muy sucias y es que vamos a comenzar con la limpieza de la heladera y yo va a empezar por sacar todo y va a estar poniendo todo acá en la mesa así que vamos a comenzar y y y y Buenas familias, para la limpieza del aladero estoy utilizando por primera vez vinagre y agua para limpiar. Miren por acá tengo este vinagre, una taza porque lleva una taza de agua y una taza de vinagre y también voy a estar utilizando un embudo y por supuesto un atomizador y un tarrito para poner la mezcla que vamos a estar preparando acá adentro y también voy a estar agregando un poquito de jabón de los platos. Así que vamos a empezar a poner el vinagre en esta tacita. Una taza de vinagre Y ahora le voy a agregar una taza de agua. Y ahora le voy a estar agregando el jabón. Y ahora vamos a hacer así para que se mezclen todos los ingredientes. Y listo ya tenemos nuestra mezcla y ahora vamos a empezar a rociarla en toda la heladera para que afloje la comida que está pegada y todo eso. Y listo ya tenemos nuestra mezcla. Y listo ya tenemos nuestra mezcla. Y ahora con un trapito de microfibra voy a empezar a limpiar toda la heladera muy bien ya que el vinagre hizo el trabajo por mí de aflojar toda la comida, todo eso que está pegado. Así que ahora voy a empezar con el trapito a secar y a dejar todo bien limpio y brillo. Y listo ya tenemos nuestro botón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues bueno familia linda hasta aquí llegó el video del día de hoy espero que les haya gustado si te gustó este video si te gustó este video regalame un like y también si tú eres nueva o nuevo por aquí por favor suscríbete al canal me ayudarías muchísimo suscribiéndote a mi canal. Así que nada espero que tengan una bonita semana así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.